¿Y qué? ¿Estás o algo para ver o para dormir como la otra vez? ¡Cana de vaqueros! Ya llegó aquel. Fabio. ¡Ay, Fabio, qué rico! ¿Qué pasó ahí? Esto es muy grave, Freddy. Padre. Usted sabe que hay que rebuscarse la platica. ¡Mi hijo! A todos nos toca lo mismo.